La primera transmisión televisiva en Cuba se realizó en el año 1950. Así la isla se convirtió en el primer país de Latinoamérica en tener a su disposición esta plataforma mediática. Después de muchos años de que el Canal 4 mandara su señal hacia los receptores de toda la isla, hay muchísimas historias que contar de la televisión cubana. Varios programas informativos, musicales, humorísticos y dramatizados, así como concursos de participación, tuvieron una primera vez de transmisión, pero algunos han tenido hasta una segunda versión, más o menos aceptada que la original. ¿Será que para la televisión cubana vale eso de que segundas partes nunca fueron buenas? Hola a todos, estos son 8 originales y copias en programas de la televisión cubana. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Contacto y 23 IM Posiblemente uno de los más recordados de la lista sea este programa de variedades que tuvo su época dorada en los años 80, etapa durante la cual fue conducido por la estelar Hilda Ravilero. Entrevistas a grandes personalidades, música y hasta cocina en vivo, todo con un ritmo fresco, renovador y visto pocas veces en los medios cubanos. Contacto fue número uno de audiencia y mantuvo la preferencia incluso luego de la salida de la presentadora original, quien fue sustituida a inicios de los 90. ¿Qué tortelito es ese? Me miran. De la tortelera. ¿Pero pasa que de la tortelera? El sustituto espiritual de contacto fue este excéntrico programa de los sábados, que desde 1998 es conducido por la inconfundible Dimas Sola, cuyo sello ha logrado imponerse e irse adaptando con el paso del tiempo. Con una combinación de música en vivo e intercambio con artistas de diferentes manifestaciones, la esquina de la fama es actualmente la insignia de las revistas de variedades entre todas las de la isla. Esto es 23 IM y es aquí... ¡Donde Sino! Día y noche y tras la huella El trabajo de las fuerzas del orden era recreado en este programa, que tuvo su momento a cumbre en la serie Su propia guerra, protagonizada por Alberto Puyol en el papel de Octavio Sánchez Guzmán, alias El Tavo. Las peripecias de este agente infiltrado en diferentes grupos delictivos son todavía recordadas por la mayoría de los cubanos, quienes también tienen en su memoria otros grandes actores como Jorge Villazón, César Ébora y Coralita Veloz, quienes conformaban un reparto que aparecía cada domingo con nuevas e intrigantes historias. Tras la huella sustituyó a día y noche en la temática e incluso en el horario de transmisión. Es una serie basada en hechos reales que suceden en Cuba y se lanzó por primera vez en el año 2005. Los protagonistas son parte de un equipo de investigación del sistema criminalista, que resuelve cada capítulo un nuevo caso de delitos y crímenes, con técnicas de investigación científica e inteligencia criminal. El programa ha tenido un elenco variado, pero por sus capítulos han pasado actores de primer nivel en Cuba. Entre los protagonistas han estado Alberto Puyol, Blanca Rosa Blanco, Vladimir Villar, Jorge Jalí, Eden y Sánchez, Roberto Perdomo y Omar Alí. Actualmente es uno de los programas de mayor aceptación por el público cubano, dentro y fuera de la isla. Mujer y ego. ¿En el país ustedes no hablan español? Los Amigos de Pepito y Vivir del Cuento Los Amigos de Pepito fue un programa humorístico que se transmitía en la televisión cubana los domingos por la tarde y consistía en un concurso para los mejores cuentacuentos cubanos. Su formato estaba basado en una competencia que incluía varias fases, trimestral, semestral y anual. En Los Amigos de Pepito se dieron a conocer varios humoristas cubanos. Por ejemplo, la carrera profesional de Lima y Blanco comenzó como ganador de este programa. ¡Bum! ¡Quituera! ¡Bum! 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 El espacio de mayor audiencia en la isla desde hace unas cuantas temporadas surgió como un programa para contar chistes al estilo de su predecesor, Los Amigos de Pepito. Era un proyecto que tenía la complejidad adicional de mezclar las interpretaciones de cuentos con una historia que se desarrollaba en el transcurso de la competencia, por lo que los concursantes pasaban a ser personajes. Pero debido a la escasa calidad de los contrincantes que se estaban presentando a los castings y por la necesidad de trabajar en un proyecto de mayor complejidad artística, dejaron de hacer ese formato. Luis Silva fue conductor del programa, pero luego comenzó a conducir Pánfilo. Así comenzó la transformación del programa Vivir del Cuento. Dice que este es 5G. 5G Internet, 5G 3G, 5G Cobertura, 5G Nano. Para Bailar y Bailar Casino Para Bailar fue un programa caracterizado por una enorme lista de animadores. Casi todos eran jóvenes estudiantes de actuación de la Escuela Nacional de Arte. Mediante este programa se dieron a conocer muchos actores que posteriormente fueron muy populares en Cuba. Entre ellos, Lili Rentería, Carlos Sotero, Néstor Jiménez, Albertico Puyol y Mara Roque. Entre los ganadores más importantes estuvieron Rebeca Martínez, vencedora junto a Miguel Ángel Masjuan y también los hermanos Santos. Bailar Casino fue un programa de televisión de principios del 2000, enfocado principalmente en el baile y la música cubana. Herencia de Para Bailar era una competencia que contaba con los casineros de toda Cuba y se presentaban cada semana en diferentes formatos, como ruedas de casino o en parejas. Finalmente, para elegir un ganador. La música principal del programa estaba a cargo de Alberto Álvarez, quien escribió el tema, que le dio nombre al espacio y que se hizo muy popular. Quique Quiñones fue uno de los conductores del programa. Acompañados por esa maravillosa agrupación que responde al nombre de La Barriada. Todo el mundo canta y Sonando en Cuba. Muchísimo antes de la euforia de Sonando en Cuba, existía un programa al que los jóvenes talentos vocales asistían a probarse y competir por un espacio en el panorama musical de la isla. Con el programa se dieron a conocer varios músicos cubanos que en ese entonces eran desconocidos, como Liubamaría Evia, Mauren Iznaga, Sergio Farías, Anais Abreu o Narciso Suárez, quienes posteriormente llegarían a tener sus propias carreras como verdaderos profesionales. Sonando en Cuba fue un concurso de talento que ayudó a descubrir nuevos cantantes defensores de la música popular cubana. Contó con concursantes de toda la isla. El formato logró asemejarse a concursos a nivel internacional como La Voz, contando con mentores para preparar a los competidores, como Alain Daniel, Luna Manzanares, Niurka Reyes y clases magistrales de músicos cubanos. Sonando en Cuba tuvo tres temporadas, y entre los jueces estuvieron El Niño y la Verdad, Larissa Bacallao, Jaila y Pablita FG. A Moverse y Super 12 A Moverse contó con un equipo de conductores muy diversos, entre quienes se incluyeron Ariana Álvarez, Yoray C. Gómez y Jorge Martínez. Este show juvenil fue el plato fuerte de los domingos al mediodía. Dirigido por Gloria Torres, A Moverse comenzó por el año 2000. Si hubo una de las secciones que enganchó a todos, fue el karaoke, en donde personas del público competían para ver quién lo hacía mejor, y eventualmente llegaban a una gran final, que acaparaba la atención de muchos. Después de A Moverse, el espacio del mediodía del domingo, ha sido el lugar para programas juveniles del mismo tipo. Super 12 fue uno de estos. Tenía un set bastante parecido a A Moverse, y contaba también con la dirección de Gloria Torres. En él se presentaban agrupaciones más o menos conocidas en su momento, entre ellas, Máxima Alerta o Caramba. Y también contaba con espacios de participación. Parte de la conducción de Super 12 fue llevada por Miguelito. Se abre hoy nuestro patio. Y ya comienza la fiesta con Maravillas de Florida. Pateando la lata fue, durante unos años, referencia del humor de la isla. Contó con Delzo Aquino como director y guionista. Comenzó siendo un proyecto corto, para el verano de 1995, pero por su aceptación, estuvo en las pantallas hasta el 2001. Contaba con varios humoristas cubanos que interpretaban diversos personajes en chistes que dramatizaban. La mayoría se hizo muy popular. Entre ellos, Pipe y Papo, Calavera en la Habana o Cortico. Aquí nadie toca nada. Yo solo puedo tocar. Usted no va a tocar nada, Paco. Una de ellas. A otro con ese cuento es el sucesor de Pateando la Lata, un programa humorístico de la televisión cubana que está especializado en el telechiste. Cuenta también con el guion y la dirección de Delzo Aquino. Y además, repiten varios humoristas. Actúan en varias secciones que incluyen chistes, preguntas de participación o cámaras ocultas. A otro con ese cuento, llegan las tardes de domingo a los hogares cubanos. No olviden que este programa no crea ningún compromiso. Pero crea un hábito. A otro con ese cuento. La Tremenda Corte y Jura Decir la Verdad La Tremenda Corte fue un programa humorístico cubano radial, de la primera mitad del siglo XX. El programa destacó por el estilo de humor tradicional. Sumando a este, la chispa espontánea de actores como Leopoldo Fernández, como Tres Patines, Aníbal del Mar, como El Tremendo Juez, y Norma Zúñiga, como Luz María Nananina. La transmisión del programa fue a tres veces por semana y se inició en 1941. Además, debido a las presentaciones en el teatro, el éxito del programa llegó a ser muy grande. Que hombre prevenido vale por dos. A partir del 2002, se comenzó a transmitir en la televisión cubana Jura Decir la Verdad, un programa que se propuso hacer un homenaje a la Tremenda Corte. En esta propuesta, Ulises Toirac interpreta a Chivichana. Y también destacaron otros personajes, como Baudílio Espinosa, como el profesor Pepe Rillo, Reonel Martín, como el secretario, e Hilario Peña, como el señor juez. Hasta el 2009, se transmitió este programa, que ascendió a los primeros lugares de rating, y tuvo un total de cinco temporadas. ¡Les sumen, menequetén! Esto ha sido todo. Si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Y dinos en los comentarios si disfrutaste más la primera o la segunda parte de estos programas televisivos. ¡Suscríbete si no lo has hecho.